343 familias de las veredas del municipio de Ituango recibieron por parte de EPM igual número de mercados y kits de aseo. Las ayudas se entregaron con el apoyo aéreo de Inter Colombia filial de ISA, garantizando el acceso de productos básicos de la canasta familiar para esta población, que debido al estado de la vía Puerto Valdivia, sitio de la presa y los caminos de herradura, hoy se encuentran en condiciones de aislamiento. Estas familias reciben ayuda en especie por parte de EPM, que reconoce el impacto de la contingencia en su movilidad. Durante la visita realizada a la Gerencia Ambiental y Social del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, acordó con las comunidades recibir el inventario de insumos para alimentar los animales domésticos y abastecer los establecimientos comerciales del corregimiento. En las acciones tendientes a recuperar la movilidad desde y hacia el municipio de Ituango, ya concluyeron las pruebas técnicas del ferry para el transporte de personas, carga y vehículos. Se espera que el ferry comience su operación en los próximos días.